Hey, hola, hola, ¿cómo estáis? Buen día, buenas noches, buenas tardes Bueno, en el video pasado habíamos hablado de la lista para hombres, ¿no? Con mis nombres para varones Hoy vamos a hacer una lista para las mujeres para que no haya discriminación Así que, sin más preámbulos, empecemos Bueno, Peña, empecemos Pero bueno, antes de empezar me gustaría que intente decir en los comentarios ¿Cómo crees que se dice María, vale? Empecemos Empezaremos con Bárbara Bárbara, en Fadambo, se dice Bábla Bábla Teresa Teresa Teresa, se dice Teles Teles Antonia Antonia, en Fadambo, se dice Tensula Tensula Juana, se dice Zana Zana María de la Cruz María de la Cruz Se dice Mácus Mácus María Nieves María Nieves María Nieves María Nieves se dice Mánev 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 ¿Os acordáis? El vídeo pasado Habíamos hablado de Joaquín Joaquín Se dice Zonquía Y Joaquina Sería el femenino Se dice Mázonquía Mázonquía Otro de los nombres más comunes en castellano es Isabel Isabel en Fadambo se dice Zébelo Zébelo ¿Vale? Zébelo Ah, y cómo no Tenemos el nombre Catalina Que en Fadambo se dice Jatalina Jatalín Con J ¿Vale? Esa es la misma diferencia Vale, antes de terminar Espero que lo hayas puesto María en Fadambo Se dice Malía Malía Con L En lugar de R En castellano ¿Vale? Malía Aquí tenéis una lista Con diez nombres Femeninos Y nada Espero que os haya gustado Y en Anobond TV Haremos más vídeos de este tipo ¿Vale? Con algunos nombres típicos Anoboneses Espero que te haya gustado Y nada Que tengas buen día ¡Gracias!